¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque hoy haremos las últimas actividades de nuestro libro jugando con los sonidos. Sí, como escucharon, hoy es el último video que verán, ¿ya? Y para terminar este libro nos iremos a la página número 93, ¿ya? Y para realizar esta actividad vamos a tener que ir a la página 103 y sacar estos stickers, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como pueden ver, acá hay una mamita que está ordenando la despensa, es decir, está ordenando el mueble donde van todos los alimentos, ¿ya? Y ustedes deberán ayudarla a ordenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos stickers? Vamos a pegar en la mesa todos los stickers que comiencen con el sonido mmm, es decir, con la letra M. De mamá, de manzana, de mandarina, ¿ya? Y los demás alimentos que no empiecen con la letra M, los van a pegar acá arriba, ¿ya niños? Una vez que terminen, nos vamos a ir a la página 94 y ¿qué es lo que vamos a hacer? Dicen, niños, ustedes deberán nombrar los seres vivos que están en el océano. Bueno, pinten solo los que comienzan con el sonido pu, ¿ya? El sonido pu es con el sonido que empieza papá, que empieza pan, que empieza pelota, ¿ya niños? Entonces, vamos a ir nombrando cada uno de estos y recuerden pintar solo los que comienzan con el sonido pu, ¿ya? Luego, cuando termine, vamos a seguir a nuestra última actividad de este libro. ¿Y qué dice? Niños, en cada fila encierren con negro el dibujo que comienza con el sonido pu, ¿ya? Al igual que la actividad pasada. Y como pantera y con rojo el que comienza con M como manzana, ¿ya? Y aquí les daré un ejemplo. Entonces, todos los que comienzan con el sonido pu, es decir, con la P de papá, lo van a encerrar en un círculo negro. Y todos los que empiezan con el sonido m de mamá, lo van a encerrar en un círculo con lápiz rojo. Y estas serían todas las actividades de nuestro libro. Espero que se hayan entretenido, que haya sido de mucho aprendizaje y diversión. Yo les mando un besito, que tengan unas muy lindas fiestas y nos vemos pronto. ¡Chao, niños! ¡Ay, el abrazo de oso a cada uno! ¡Chao, niños!